Buenos días hermanos, ¿cómo les va? Dios los bendiga. Qué bueno es verlos otra vez en la casa del Señor, ¿no? Qué bueno es estar otro domingo más cerca del Señor, ¿no? Cerca de sus hermanos, cerca del templo. Pensaba, recién cuando cantábamos al Señor, ¿no? Cómo se siente escuchar el alabanza desde atrás para adelante, ¿no? Y pensaba en esa afirmación que estábamos dando, perdón, de que Jesucristo basta, ¿no? Que Jesucristo es suficiente, que Jesucristo es todo lo que necesitamos, ¿no? Que Jesucristo es y será todo lo que el creyente necesita, ¿viste? No, no hay nada más. Quizás hay burbujas en este mundo, hay espejos que uno ve de colores, cosas que te permiten, a veces nos engañan y nos hacen creer que si elegimos ese camino vamos a ser felices y que vamos a estar satisfechos. Pero en Jesucristo está la satisfacción, ¿no es así? Bueno, quiero invitarles a abrir sus Biblias hoy en Efesios capítulo 1. Espérenme que nos acomodamos un poquito con mi bosquejo. Empezamos hace unas semanas atrás una serie, y quiero a modo de introducción solamente recordarles lo que estamos viendo. La serie se llamó, o se llama, Un llamado a sincerarnos. Así fue el título que se le colocó a esta serie, Un llamado a sincerarnos desde ciertos aspectos de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, uno de los títulos era Con otros, ¿no? A sincerarnos con otros. Otro título era A sincerarnos con nosotros mismos, ¿no? Y otro título era A sincerarnos con Dios, ¿no? Y si ustedes recuerdan, el ejemplo que Dani nos daba al comienzo de esta serie era la idea de una vasija, ¿no? Que cuando se relajaba o había una rajadura, ¿no? Era reparada, ¿no? Por el artesano, ¿no? Y la ponían a la venta otra vez, ¿no? Entonces, la persona que iba a comprarla a esa vasija, ¿no? Pedía preguntarle si tenía sincera o no, ¿no? Y la sincera era que la estaba cubierta por algo, ¿no? ¿Entienden? O sea, y la persona podía elegir si quería comprar esa vasija o no, ¿no? Y hoy nos toca hablar de un tema interesante, ¿no? Hablamos de la sinceridad con otros, la sinceridad con Dios, la sinceridad con nosotros mismos. Y en esta mañana nos toca un tema interesantísimo, que es tener una santidad sincera. ¡Guau! Y el tema es interesantísimo porque cuando uno piensa en esa palabra, ¿no? En esa palabra santidad, ya tu mente se vuela, ¿no? No sé, yo pensaba, ¿no? Se me vuela algo alto, ¿viste? Se me vuela a estar en un lugar elevado, ¿viste? Y realidad es totalmente distinto y lo vamos a ver en esta mañana. Quiero compartir con ustedes algunos textos, pero para poder aclarar el tema, quizás la santidad que el Señor quiere no es esa que estemos allá elevados de lo alto, ¿no? Sino que nos demos cuenta de esa realidad que uno vive, ¿no? Y a dónde está y que pueda salir de ese lugar, ¿no? Porque como decía, el objetivo de la serie es que vos y yo identifiquemos algunas áreas de nuestra vida donde quizás, donde quizás, ¿eh? No es así, donde quizás nos falta pulir esa área para que nuestra relación con Dios sea mejor, ¿no? Entonces, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 4, porque en esta semana, a raíz de esta serie y poder compartir la palabra con ustedes, se me vino un texto a la memoria, ¿no? Y dije, lo voy a leer porque es interesantísimo, después vamos a ver otros, pero dice Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, Según nos escogió en él, dice, antes de la fundación del mundo, fíjate allí, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, ¿no? En el Nuevo Testamento podemos decir que un santo no es una persona sin pecado, ¿no? Sino que un santo es aquel que ha sido salvado, es un pecador salvado, ¿no? ¿Y por qué ha sido salvado? Bueno, ha sido salvado por la fe en Jesucristo y ese acto, ¿eh? Ese acto te convierte en santo. Es decir, no, pero yo de santo no tengo nada, ¿no? Pero es la obra del Señor, por eso les explico que este tema de la santidad, de ser santos, uno tiene que entenderlo desde ese punto, que ha sido un logro o ha sido un mérito del Señor Jesús, ¿no? Porque es un santo, no es una persona que no tiene pecado, sino una persona que ha sido salvado a través de la fe en Jesucristo, ¿no? Ahora, cuando se refiere a esa palabra santo, también allí en Romanos capítulo 1, si vos querés ir anotando algunos textos, quizás no lo vas a poder buscar a todos, pero Romanos capítulo 1, versículo 7, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados, dice, a ser santos, ¿no? Esa palabra santo allí se refiere a una persona apartada, ¿viste? Se refiere a una persona que ha sido apartada para un servicio, ¿viste? Entonces, es interesante, y ese llamamiento o ese llamado siempre fue y va a ser en base a la obra de Jesucristo a derramar la cruz en su sangre, ¿no? A derramar la sangre en la cruz, ¿entienden? Entonces, quiero solamente, a modo de introducción, dejarle estos conceptos, porque, por ejemplo, el propósito de Efesios capítulo 1, versículo 4, es que vos y yo seamos santos y vivamos en este mundo de una manera sin mancha, como dice allí, ¿no? Si podés un sinónimo, yo diría, santo, santidad, santificar, santificado, santificación, bueno, hay un montón de sinónimos para explicar esta palabra, pero allí el apóstol Pablo nos alienta, ¿no? ¿A qué? A que nuestros corazones, como dice Tesalonicense también, que me viene a la mente ahora, sean afirmados en santidad, ¿no? O sea, tenemos un desafío muy grande, que es vivir de la manera a la cual somos, ¿no? Por ejemplo, yo soy un hijo de Dios, Dios me salvó con su sangre, me colocó en un lugar, soy santo ahora, ¿no? Entonces, debo vivir de acuerdo a mi llamamiento. Lo que pasa es que vivimos en este mundo, ahí está la contradicción, ¿viste? Que no todo el tiempo vamos a ser santos, ¿no? Porque pensaba, ¿no? Se me veía ayer y hoy pensaba en este tema, ¿no? Como a veces uno cuando piensa en santidad, ¿no? Piensa, ¿quién tiene que dar el mensaje? ¿No? Entonces, porque vos decís, bueno, el que tiene que dar el mensaje es una persona que está allá arriba, una persona que es intachable, una persona que nadie lo puede juzgar, pero en realidad no es así, ¿no? Porque todos somos pecadores, ¿no? Y no es para justificarme, sino que todos tenemos la problemática de que no somos santos y no somos santos todos los días. Entonces, yo digo, pensaba, ¿viste? Bueno, no juzguen al mensajero, ¿no? Juzguemos el mensaje, ¿me entienden? Porque uno tiene esa tendencia, ¿no? ¿Qué me va a hablar si fulano en esto falla? Pero en realidad es esa, somos así, tenemos rajaduras, tenemos en nuestra vida cosas que quizás hayas que mejorar y allí es cuando viene la problemática, ¿no? Entonces, ¿cuál sería entonces la práctica de la santidad? Bueno, la Biblia dice ahí en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, se lo nombro, que tenemos que limpiarnos de toda contaminación, dice, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios, ¿no? Y hay varios textos más, quizás vamos a ver esta mañana a leer varios textos, pero hay uno muy conocido, que hay un llamado de Pablo, de Pedro para nosotros, que dice, ser santos, dice, en toda vuestra manera de vivir, ¿no? Primera de Pedro 1, 14 y 15. Acá, ya más específico el apóstol Pedro, ya, mirá, vos tenés una posición, posicionalmente sos santo, pero tenés una práctica también. ¿Cuál es la práctica? Que hay que vivir de acuerdo a la posición que tengo, ¿me entienden? Entonces, ahí es cuando uno, yo mismo, yo me incluyo, tengo que hacer una mirada hacia adentro y decir, che, ¿cuándo me convertí yo? Bueno, 15 de julio del 2021. Bárbaro, soy un hijo de Dios. Ahora vivo de acuerdo a ese llamamiento, ¿me entienden? Ya no puedo vivir como vivía antes. Tiene que haber un clic en mi vida para decir, che, ¿estoy viviendo como un hijo de Dios o vivo como un hijo del mundo? ¿No? Como un incrédulo. O vivo como aquellos que realmente no viven como deberían vivir para Dios. Entonces, la práctica es tremenda, ¿no? Entonces, yo noté una frase, quizás te pueda servir. Es decir, la santidad comienza dentro de la persona, con un propósito recto, dice, que busca expresarse en una conducta recta. ¿Dónde empieza la santidad? Comienza por dentro, ¿no? De una decisión interna y termina por fuera. ¿Me entienden? Yo decido vivir con una santidad que sea sincera, ¿no? Jesucristo muchas veces pensaba en esto. Se encontró con escribas, fariseos, conocedores de la ley, ¿no? Y en todas sus confrontaciones que tuvo con ellos, hay algunas que son muy interesantes, pero hay una que charlando con ellos, los confronta con una palabra fuertísima, ¿viste? Que vos decís, chau, ¿cómo le dijo esto? Bueno, se lo dijo, ¿no? Les dice en un momento, ahí en Mateo, que ellos eran como sepulcros blanqueados, dice, ¿no? Que por fuera, ¿no? Estaban hermosos, pero que por dentro estaban llenos de inmundicia, ¿no? Y yo pensaba en esto, ¿no? El fariseo, el religioso, yo mismo, muchas veces, ¿no? Pongo por delante salvar mi imagen, ¿no? Y perder mi relación con Dios, ¿no? Entonces, no puedo mostrarme que soy un pecador, no puedo mostrarme que tengo fallas, no puedo mostrarme, ¿viste? Entonces, ante eso prefiero salvar mi imagen, ¿viste? Y ahí entra lo que Jesucristo les dijo a esta gente, y dice, che, todo bien, ustedes están bien por fuera, pero por dentro hay cosas que hay que solucionar, ¿viste? Entonces, tremendo pasaje, y yo me lo confortaba conmigo mismo, y dice, sí, es así, loco, yo adentro tengo un montón de fallas y rajaduras, y tengo que ir mejorando, lo sé, pero no voy a encubrir eso. Entonces, no voy a salvar la imagen y después para dar mi relación con Dios, no, no lo puedo hacer, ¿me entienden? Entonces, la santidad comienza por dentro y termina por fuera. ¿Qué es la santidad, entonces? Yo me anoté la pregunta, ¿y cómo puedo tener una santidad sincera? Bueno, quizá nos aclare un poquito diciendo lo que no es, ¿viste? Porque una vez se dice, bueno, mucho técnico, ¿viste? Santificación, apartado, bueno. Pero, ¿qué es la santidad? Bueno, te voy a decir lo que no es. Entonces, santidad no es divinidad, podemos decir. Se puede ser santo, pero jamás vamos a ser divino, ¿no? No se puede, porque el único santo es Dios, es Jesucristo y es el Espíritu Santo. Ellos nunca pecaron y nunca van a pecar. Ahora, nosotros podemos haber pecado ayer, pero quizás hoy no estamos pecando, ¿me entienden? O sea, hoy en el presente vivo de otra manera. Otros piensan que la santidad es, o no es, llegar muy alto. ¿Viste? ¿No te da ese pensamiento? Yo, la primera palabra que se me viene es estar muy arriba. Es decir, tengo que estar todo el tiempo conectado con Dios, ocho horas diarias, en el monte de Éveres, ¿viste? Allá, arriba de mis manos. Y en realidad, no es estar muy alto, sino salir de lo bajo o de lo más bajo que puedo estar yo. ¿Me seguís? ¿Me entendés el concepto? Es como que nosotros muchas veces pensamos que es que estar allá arriba. En realidad no, es salir de donde yo estoy ahora. Eso es santidad. Si yo estoy en mis pensamientos, con actos, pecaminosos, pensamientos, acciones, malos hábitos, tengo que salir de ahí. Y eso es santidad. En tercer lugar, anotaba acá, ¿no? No es apartarnos del mundo. Uno piensa, no, me tengo que alejar de todo. Entonces, y no se puede, porque nosotros estamos en el mundo, estamos en este lugar, pero tenemos que vivir de manera diferente. ¿Me seguís? Entonces, no me aparto del mundo, sino me aparto del pecado o de aquello que me hace mal. ¿Viste? Entonces, quizás compartiéndote esta idea de lo que no es, vas teniendo un concepto más claro de lo que es una santidad sincera. Y te permite a vos y a mí evaluarnos en dónde no estoy siendo sincero con Dios. ¿Me entendés? Y ahí es un poco más finito, porque hoy día uno puede ver, ustedes me pueden ver a mí acá, hoy domingo, bien pilchado y estoy bien, creo, mi mujer me dijo, estás lindo, gracias mi amor. Y dije, bueno, me puse mi mejor pilcha, pero en realidad puedo por dentro o por mi corazón quizás no esté bien, ¿me entienden? Quizás esté viviendo situaciones que no son buenas y yo las permito. No sé, un montón de cosas, ¿no? Yo a veces no quiero hilar porque también cuando uno hila muy finito se mira para sí mismo, ¿viste? Pero vos, hacete vos la pregunta, ¿viste? ¿Cómo andás vos con tus redes sociales? ¿Qué cosas ves? ¿Viste? ¿Cómo está el área matrimonial? ¿Viste? ¿Sos santo en tu matrimonio? ¿Cómo está en tu área laboral? ¿Sos honesto? Hay muchas cosas que uno podría preguntar esta mañana, pero creo que acá somos todos hijos del Señor, si Dios quiere, y queremos vivir de esa manera, entonces quiero que vos puedas pensar en esta realidad, ¿no? Y ¿sabés qué? Entendí, increíble, quiero dejarles tres conceptos cortos que encuentro en la Biblia, que se los nombro rápidamente y después voy a seguir trabajando con esto. Pero el Señor es el primero que nos exhorta a que vivamos de una manera santa. El Señor es el primero que te dice eso. Ser santo porque yo soy santo, te dije, ¿te acordás? O sea, che, mirá, el primero que te alienta a que podés alcanzar eso es el Señor. El segundo que nos alienta también, y eso creo que es todos los días, es el Señor Jesucristo. Jesucristo desea que cada uno de sus hijos, de los salvados por Él, vivamos una vida santa. Y después, si vos seguís leyendo las escrituras, en varios pasajes, los apóstoles nos exhortaron y dejando la escritura como un referente para que vos puedas vivir de una manera diferente, en santidad. Entonces, la santidad, por así decirlo, una santidad sincera, es un atributo del Señor, en primer lugar, ¿no? Es un atributo más relevante, o sea, es uno de los atributos más relevantes del Señor. Él tiene varios, pero ese es uno de los más relevantes. ¿Por qué? Pensaba en esto. Imaginate decir que Dios es un Dios todopoderoso, ¿no? Que uno sabe que Dios es todopoderoso, ¿no? Y lo sabemos y lo queremos. Imaginate eso, pero si no fuera santo, ¿no? ¿Cuánto daño podría hacer eso? ¿Me entienden? Ese es un concepto tremendo. Segundo concepto. Imaginate que Dios es un Dios, un juez justo, ¿no? Si Él no fuera justo, no fuera santo, ¿cuánta injusticia habría? ¿Me entienden? Porque podría elegir para un lado o para el otro. Entonces, es tremendo, ¿no? Y después pensaba, ¿no? Imaginate que Dios es un Dios que redime, que salva, ¿no? Si Él no fuera santo, a lo que Él es en esencia, estaríamos perdidos nosotros. Porque, ¿cómo harías? ¿Nos elegiría el Señor? ¿Nos alcanzaría el Evangelio? Bueno, pero Él es santo, ¿no? Entonces, me gustó ese concepto. Ahora, Dios ha resaltado la santidad de principio a fin. O sea, Dios nos alienta, nos anima, nos deja conceptos, che, desde que comienza la palabra de Dios hasta que termina, Él resalta la santidad en cada uno de nosotros, ¿no? Imaginate, y pensaba, ¿no? Vos abrís la palabra de Dios, escuchá esto, es tremendo. Abrís la palabra de Dios y lo primero que encontrás en Génesis capítulo 3 es un lugar santo. ¿No es así? Está el Edén, ¿no? El árbol del bien y del mal, Adán y Eva son colocados ahí, ¿no? Viven los primeros capítulos, vos lees, Dios, bárbaro, relación, algo pasa, se corrompe el lugar santo, ¿no? Entonces, chao, expulsado Adán, tremendo, lugar santo. Y vas, escuchá, vas a Capocalipsis 22 o 21 ya al final, y dice la Biblia que desciende, esto leelo, no sé, 21, 22, 22, 3, por ahí, desciende, dice, de los cielos, una ciudad santa. Entonces, imaginate cómo Dios ha subrayado la santidad de principio a fin, y de todo lo que vos podés pasar acá, pero te lo muestro en una cosa, en un ejemplo muy sencillo, ¿no? El Edén y una ciudad santa que vuelve, ¿no? Y esto es importante porque esto es algo que vos y yo, yo primeramente, y ustedes, tendríamos que recordar, ¿eh? Tendríamos que recordar. No podemos, podemos hacerlo si queremos, podemos tener una vida sincera, ¿no? Una santidad que no sea sincera. Podemos mostrar una imagen, pero Dios lo sabe, ¿no? Y de principio a fin él ha resaltado esto, lo ha subrayado, él es así, ¿no? Entonces, me hice una pregunta. Cuando Dios se encuentra con el pecado, hace dos cosas. Esto es tremendo y lo medité y lo charlé y dije, porque está acá, ¿eh? Si uno lo lee específicamente, Dios hace eso. O quizás tres, diría yo. Yo pondría tres, pero algunos comentaristas dicen dos, otros dicen tres. Bueno, Miguel o 315 dice que son tres, por lo menos. Dios hace dos o tres cosas con el pecado. Bueno, Dios hace esto y grabalo si querés, porque está ahí, vamos a leerlo ahora, ahí en Éxodo capítulo 33. Yo voy a nombrarlo más. O lo destruye, ¿eh? Escuchá, ¿eh? O lo destruye o se aleja. Dios hace, lo voy a repetir, cuando se encuentra con el pecado, dos cosas. O lo destruye o se aleja. ¿Me siguen? Y se los voy a explicar y vos lo podés, si vos se te van a ir los textos a la cabeza, vas a poder recordarlos. En primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3, capítulo 2, capítulo 3 y versículo 4, hay dos jóvenes que se llamaban Ovni y Fines, ¿no? Ovni y Fines, que eran hijos de Elí, que era un sacerdote, ¿viste? Y todo el relato que está allí, los hijos de Elí se la estaban mandando a full. Dice, así, no había forma de pararlo, parece, ¿no? Y vos tenías la oportunidad de leerlo, ¿no? Ellos sacaban de la comida, de las ofrendas, ¿no? Se acostaban con las mujeres que venían al templo. Bueno, tenían un montón de situaciones, ¿viste? Y entonces Dios, como Dios es amoroso siempre y justo, habla con Elí y le dice Elí, mirá lo que tus hijos están haciendo, habla con ellos, ¿viste? Elí habla, ¿por qué hacer esto? Le explica, bla, 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 parece que los chicos no lo escuchaban, eran grandes los chicos ya, ¿eh? No eran de 13, 14 años, eran grandes. Entonces, no lo escuchan y continúan con su conducta, ¿no? De seguir deshonrando al Señor. Entonces, en un momento, lo pueden leer ustedes allí, el Señor le dice, mirá, he decidido, está allí, que Ovni y Fines mueran los dos juntos en un día. Se lo dijo a Elí, tremendo, o sea, por medio de un profeta, no me acuerdo ahora. Y, ¿qué sucede? Bueno, el arca del pacto es robada, el arca del Señor es robada por los filisteos, y en esa lucha, ópate, murió, Ovni y Fines. Chao, bueno, vecino, bueno, este es un caso. Te voy a dar el segundo caso. Levítico, capítulo 10, versículo 1. Hay dos hermanos también allí, uno se llamaba Nadab, y otro se llamaba, lo tengo acá, Abiú, que eran hijos de Aarón, también. Bien, es interesantísimo esto, porque ellos quisieron ofrecer un culto, un culto de adoración a Dios, a su manera. Fíjate, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un licensario y pusieron en ellos fuego, dice, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Y fíjate qué ocurre, instantáneamente. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Te decía recién, cuando Dios se encuentra con el pecado, o lo destruye o se aleja. Pero vos me vas a decir, y yo lo sé, me vas a decir, no, pero pastor, esto es el Antiguo Testamento. Esto es el Antiguo Testamento, hoy no pasa eso. Bueno, Ananías y Zafira, en Hechos, capítulo 5, por ahí, como Word ahora, por una mentira, el Señor los mató a los dos en un día. Entonces, tremendo este concepto, ¿viste? Porque uno dice, no, yo no pasa nada. Uno puede, uno puede tomar la decisión que quiera, porque esto es una elección, ¿viste? Es una elección vivir de una manera diferente. Vos podés decir que no, pero cuando volvés, tenés que volver con los términos de Dios, ¿viste? Vos te vas con tus términos, pero cuando volvés, te volvés con los términos de Dios. Y no sabemos qué el Señor va a hacer. Yo digo a veces que hay tres, porque quizás el Señor te corrige, te disciplina y vos te salvás. Si te corrige, te pone una enfermedad, ¿viste? Bueno, tomás conciencia y decís, listo, Señor, vuelvo. Porque viví de una manera diferente. ¿Me entienden? Pero este concepto es interesantísimo. Ananías y Zafira, capítulo 5, versículo 11. Y qué decir, porque yo manoté otros, porque dije, no, pero este concepto es muy fuerte, porque si no, vos te podés atemorizar. Yo no quiero que vos te atemorices, yo quiero que vos tomes conciencia. ¿Me entienden? ¿Qué pasó con la gente que vivió el diluvio? No vivía de acuerdo, dice que la maldad era tan alta que llegó a los cielos. Y Dios mandó, uh, murió la gente. ¿Qué pasó con la tribu de Acán? ¿Se acuerdan que habían robado un lingote de oro? Y lo escondió la Acán. Y yo pensaba, pobre su familia, porque la decisión la tomó Acán, ¿no? Y guardó su lingote de oro bajo su tienda y dice que vino Dios y la tragó a la tierra. ¿Me seguís con ese concepto? Tremendo. Pensaba, pensaba, ¿no? Quizás no sé si es así, pero David, ¿sabés? Tuvieron un hijo. Nació muerto. ¿Te acuerdan? O sea, y seguís pensando, seguís buscando y llegás, ¿sabés a dónde? Yo buscando, llegué a los hermanos de Corintio que ellos estaban tomando la cena del Señor indignamente, ¿no? Y dice que algunos dormían. O dormían, ¿por qué? Porque el Señor se lo había llevado. ¿Viste? Entonces, es para pensar esto, ¿viste? Por eso le digo, la santidad es una elección. Es algo que yo elijo, vivir de manera diferente. Pero yo puedo hacer lo que no lo otro. Pero pueden pasar cosas. Ahora, yo te dije dos conceptos. El primero, es el que destruye. Pero si no, el segundo, él se aleja. Este también es interesante. Cuando el Edén se corrompió, ¿no? Y esto explica lo que ocurre, ¿viste? Adán, Dios se aleja de Adán, Dios se aleja de Eva, ¿no? Más allá que él les hace, les hace un, mata un animal y le da unos vestidos. Entonces, Dios se aleja de ellos y pone un querubín en el lugar santo, en el Edén. ¿Viste? Ya no podían entrar más. Se aleja. ¿Y sabés hasta cuándo se alejó eso? ¿Sabés hasta cuándo se alejó eso? Hasta los días de Jesucristo. Porque cuando Dios envía a Jesucristo, nos acerca ahora al Señor. ¿Me entendés? Entonces, Dios está alejado del ser humano porque es pecador, porque está perdido, merece la condenación. Pero en su amor, Jesucristo, Dios nos acerca a través de Jesucristo, y por eso te digo que es tremendo, porque la obra de Jesucristo, y vos si vos la pensás, Jesucristo fue casi, por así decirlo, no podía pasar, pero fue casi destruido en la cruz, por amor a vos y por amor a mí. Porque Dios no podía permitir que el pecado esté allí, ¿no? Y Él estaba cargando el pecado de todos nosotros. Entonces, Dios tenía que ejecutar un juicio y casi lo destruye. ¿No? Casi, no lo hizo. Pero se cumple el otro principio. ¿Cuál fue? El principio de alejamiento de Dios. ¿Viste que Jesús, en su oración, en la cruz, dice, Elí, Elí, Lama Sabactani, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba viviendo en carne propia la lejanía de Dios. ¿Viste? O sea, Dios no podía ampararlo a Él. O lo amparaba a Cristo o nos amparaba a nosotros. Eligió desamparar a Cristo y ampararnos a nosotros. Por eso hoy día te digo la importancia de lo que vos tenés y lo que yo tengo, ¿no? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Tremendo ejemplo este. Cómo ante el pecado el Señor se aleja. ¿Viste? Ahora, hay un ejemplo más que es interesantísimo. Vamos a Éxodo, capítulo 33. Porque no solamente Adán y Eva se alejaron de Dios, sino también este pueblo, el pueblo de Israel que Dios había sacado con mano poderosa de Egipto, después de tantos años de esclavitud, en un momento están deambulando, y vos tenés la oportunidad de leerlo, Éxodo 31, Éxodo 32, bueno, vas a ver que Moisés, que era como Jesucristo, era el que intercedía por el pueblo, se va a orar, ¿no? Y sube al monte a buscar las tablas del Señor, los mandamientos, y ocurre algo tremendo, ¿no? Como no venía, como no volvía, Aarón, que era la mano derecha, fue influenciado, parece, por el pueblo, por la gente que estaba a su alrededor, mirá, no vuelve Moisés, no vuelve Moisés, alguien nos tiene que sacar de acá, ¿viste? ¿Quién nos sacó? ¿Viste? Bueno, tuvo un diálogo que lo pueden leer, es buenísimo, dice, bueno, denme los arcillos de oro, y él hace un becerro, ¿no? Adoración a otros dioses, ¿viste? Baja Moisés, al arido, hay fiesta, ¿qué pasó? Imaginate, vuelve Moisés, ¿no? Fue como 40 días, no sé, y vuelve ahí, su pueblo está entregado a otra cosa. Bueno, entonces, a partir del versículo, capítulo 33, si vos leés bien, bueno, Dios se enoja, ¿no? Dice que se levanta en ira, ¿no? Pero fijate la lectura, versículo 1, Jehová dijo a Moisés, dice, anda, después, Moisés vuelve, ¿no? Eso ya estábamos volviendo ahí, Moisés volvió al becerro, bueno, hicieron varias cosas, hizo Moisés. Fíjate lo que dice el 33.1, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Pregunta, ¿no perciben la lejanía de Dios en compartir? Le dice, el pueblo que sacaste. ¿Ya no lo había sacado Dios el pueblo? Dios lo había sacado, pero acá le dice, el pueblo que sacaste, le dice. Entonces, mostrando que Dios ya se estaba alejando de este pueblo. Y le fijate la lectura, al cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré, yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, bueno, al eteo, al fereteo, al ebeo, al jebuceo, dice, ¿no? A la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Bueno, pero fijate otra vez, pero yo no subiré en medio de ti. El concepto o el principio de la lejanía se cumple literalmente. Dios está diciendo a Moisés, mirá, yo voy a cumplir lo que prometo, porque Dios cumple lo que promete, ¿entendés? Pero no puedo subir con ustedes. Y seguidme, ¿por qué? Fijate, porque eres un pueblo de dura serviz, no sea que te consuman el camino. O sea, imagínate el palazo que le tira a Moisés, ¿no? Mirá, yo voy a cumplir mi promesa, pero desde ahora en más voy a estar un poco lejos. ¿Y sabés qué ocurre? Si vos seguís leyendo, versículo 7, bueno, la gente se pone re mal, ¿no? Bueno, al escuchar esto, dice versículo 4, subiré en medio de ti, te consumiré. Dice, no, quítate pues de ahora tus atavíos. La gente se saca la ropa. Estaban esperando lo peor. Estaban esperando que Dios los elimine, los consuma, los destruya. Otras versiones dicen, los aniquile. Estaban esperando eso. Entonces, Dios no obra de esa manera con el pueblo. Si no sabés que además le dice, mirá, vamos a hacer algo visible, dice. ¿Y qué era lo visible? Ellos tenían el tabernáculo donde estaba Dios siempre. En medio de ellos dice que estaba. Pero ahora, versículo 7, Moisés dice que toma el tabernáculo donde estaba Dios, en el medio del pueblo, y lo saca afuera. Ya Dios no estaba con ellos ahí en el medio. Estaba afuera. Y si después se sigue leyendo, dice que lo que querían, si querían encontrarse con Dios, el único que iba, era Moisés, al tabernáculo, charlaba con Dios de cara a cara, ¿no? Y el pueblo estaba afuera, esperando. ¿Sabés qué estaban esperando? Si morían o no. Así, duro. Estaban afuera esperando, y si vos salía bien, adoraban, dice. Tremendo pasaje y mensaje, ¿no? Ahora, pensaba en este concepto, ¿no? Que es interesante. Dice, cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, lo destruye o se aleja. Y pensaba en un texto, que es Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23, dice, Por la misericordia de Jehová lo hemos sido consumidos. La misma palabra. Porque Dios es un Dios misericordioso. Porque si miraría nuestras vidas, cómo vivimos, qué hacemos, ¿sabés qué hace el Señor? En vez de destruirnos, se aleja un poco. Dice, ¿cómo se te aleja? Bueno, ya te lo voy a explicar. La santidad y el pecado no pueden cohabitar juntos. No se puede. Ellos representan por los opuestos. Sin embargo, pensaba, ¿no? En medio de nosotros, hay una cohabitación. Porque, que muchas veces tiene consecuencias negativas. Porque, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo sabemos, ¿no? Que estamos, o que Dios se está alejando de nosotros? Si en medio de nosotros vive el Espíritu Santo. ¿No? Te hace pensar esto, ¿no? ¿Cómo se hace práctica esa lejanía de Dios cuando en mí muere el Espíritu Santo? ¿No? Cuando yo tengo el sello, soy salvado, soy hijo, ¿verdad? Muchas veces, te lo repito, esa cohabitación trae consecuencias negativas. Porque pecamos, ¿no? Pero, ¿cómo me puedo dar cuenta? O, ¿cuáles son los síntomas? Pensaba yo, que, que, al ver que si Dios se está alejando de mí, o, si siento que Dios es lejos. No sé si Dios, Dios está en nosotros, siempre. Pero es como mi sensación, ¿no? Que no, bueno, pensaba esto. Varias cosas anoté, igual ustedes, quizás tengan otras, pero lo que yo encuentro en la Escritura. En primer lugar, el cristiano que entra, es así, ¿eh? El cristiano que entra en la práctica del pecado, o sea que, empieza a vivir de esa manera, olvidándose del Señor, empieza a perder, ¿no? Empieza a perder. Escuchá esto que es interesantísimo, porque cada vez que nosotros elegimos lo que no honra al Señor, perdemos. Siempre. Aunque, te dije al comienzo, el mundo, la carne, Satanás, te engaña y te quiere mostrar que no es así, siempre es cristiano que elige el camino negativo, el camino del pecado, el camino de no obedecer al Señor, el camino de hacer mi voluntad, perdemos. ¿Sabés lo que perdemos? Bueno, yo anoté varias cosas, ya terminando, porque se nos va la hora. En primer lugar, perdemos la llenura del Espíritu, porque el Espíritu Santo lo tenemos, el Espíritu Santo se entristece o se constriñe, pero no estoy diciendo que se pierda la salvación, ¿me siguen bien? Perdemos la llenura, perdemos ese poder cultivar diariamente con las semillas de la oración, con el agua de la palabra, ¿no? ese interior mío, ese interior mío se pierde, se va perdiendo, entonces estamos más vulnerables a que elijamos el camino que no nos suman, ¿me entienden? ¿me siguen? ese es el primer lugar, perdemos también, anoté yo, el gozo del Señor, ya no empezamos a ser personas gozosas, alegres, estamos bien, estamos mal, estamos confundidos, ¿viste? se nos rotan el rostro, pensaba, perdemos la motivación por las cosas de Dios, ya no tengo motivación, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿me entienden? entonces empezás a abandonar, empezás a perder, empezás a perder el temor al pecado, ¿no? cuando dejamos de temer a Dios, empezamos, dejamos de temer al pecado, y ese pecado que antes le temíamos, ¿no? que no lo queríamos cruzar, hoy día nos deleita, ¿viste? entonces empezás a perder, empezamos a perder la paz del Señor, ¿eh? ya no hay paz, hay confusión, ¿viste? hay nerviosismo, hay intranquilidad, no hay tranquilidad, y empezamos a ver también a qué perder, empezamos a perder las perspectivas de que un día vamos a dar cuenta, entonces no nos damos cuenta, ¿viste? no importa, estoy acá en mi vida, ¿entendés? empezás a perder la perspectiva que vamos a dar cuenta al Señor por cada palabra que dije, ¿no? y que yo dije y que nosotros hicimos por cada acto, ¿no? entonces estos son síntomas, ¿viste? estos son síntomas, si vos decís, no, che, no tengo paz, no escucho al Señor, no tengo gozo, no tengo ganas de ir a la iglesia, ¿viste? son como el enfermo, ¿viste? hoy día como el COVID, ¿viste? ¿viste? no, ¿cuáles son los síntomas? y bueno, tos seca, fiebre, ¿entendés? bueno, lo mismo pasa con el cristiano que está pasando un mal momento, empieza a tener síntomas, entonces si vos tenés alguno de estos síntomas, algo está pasando en mi corazón, ¿entendés? ¿por qué no quiero leer la palabra en la mañana? antes la leía, me sentaba, oraba, y ahora no quiero, ¿por qué? y no, porque tengo que trabajar, me levanto y pienso en el laburo, pienso, quizás no son cosas malas, ¿entendés? a mí me pasa, a mí me pasa, y yo soy como ustedes, y me levanto a la mañana y me pongo a hacer cosas de mi laburo, a las siete de la mañana estaba mandando mensajes esta semana, de siete y media, estaba mandando, ¿cómo se llama? estado de WhatsApp, después digo, soy tonto, digo, está bien que tengo que trabajar, pero yo tengo que estar haciendo la palabra, orando, no mandando estado de WhatsApp si vende un alcohol de gel, ¿me siguen? es tremendo, pero es mío, ahora, terminando, la santidad es una necesidad, la santidad es una elección, que yo la tengo que elegir cada día, ya no puedo cambiar lo que hice ayer, por eso les digo, yo ayer, antes de ayer, mandé estado de WhatsApp vendiendo alcohol de gel, ¿no? y vendí un montón, pero me perdí mi tiempo con Dios, entonces, ya no puedo elegir eso, tengo que elegir de una manera distinta, a partir de mañana, hoy, lo hice, ¿no? pero, es como que, uno no, se engaña, ¿viste? entonces, ¿qué razones tengo para elegir la santidad? bueno, pensaban tres o cuatro cosas, en primer lugar, porque, hay un Espíritu Santo que habita en mí, tengo que honrarlo, en primer lugar, tengo el Espíritu de Dios en mí, lo tengo que honrar, tengo que honrar, la obra que hizo Cristo por mí, Cristo pagó, un precio enorme, por mi salvación, para que yo sea hijo de él, ¿no? y no puedo, como dice Hebreos, pisotear la sangre de Cristo, ¿viste? porque, si yo vivo de otra manera, pisoteo la sangre de Cristo, bueno, lo puedo hacer, ¿eh? pero, en algún momento hay que volver, cuando volvemos, volvemos con los términos del Señor, no con los nuestros, ¿viste? ese es el tema, número tres, hay que honrar, la palabra de Dios, ¿no? tengo la palabra, debe ser honrada, ¿viste? si Dios dijo esto, hace esto, me parece, y número cuatro, debo, debo, tener una razón más, que es, temer, ¿eh? las consecuencias del pecado, ¿no? debo temer las consecuencias del pecado, entonces, animarte de esta mañana, ¿eh? no te quiero que te vayas con, quiero que te vayas animado, ¿viste? vos podés elegir, hoy podemos elegir, ya pasó, ya pasó lo que hice ayer, hoy puedo elegir, la necesidad de ser,